concluye el temporal de lluvias que ha afectado en los últimos días al norte del país todavía llovía con fuerza esta pasada madrugada en puntos de Cantabria pero ahora mismo ya la situación ha mejorado un temporal de lluvias que en algunos casos ha dejado hasta 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos como decimos